Para Israel Concha, los Estados Unidos siempre fue el centro de su vida, el lugar donde creció, se educó y creó una exitosa compañía de transporte. Al momento de graduarme de la universidad por no tener papeles, pues no puedes trabajar para alguien más, pero no hay nada que te impida abrir tu propio negocio y fue lo que hice. Pero al pasarse una luz roja, le cambió la vida para siempre. Es donde empezó mi pesadilla, porque no pude comprobar que era legal en el país. Me mandaron a inmigración, tuve un hall de inmigración. Dos años peleando su caso dentro de un centro de detención de inmigración, fueron en vano y en el 2014 se vio de un día para otro sin dinero ni familia, en un país extraño y peligroso. Mi primer día en México fui secuestrado, desafortunadamente, pero mira, estoy aquí para contar mi historia. Lejos de dejarse vencer, Israel comenzó a trabajar y formó la organización civil Nuevos Comienzos, donde ayudan a otros deportados como Sergio, con vivienda, asesoría legal y a utilizar su dominio de dos idiomas, estudios y experiencia laboral para lograr el sueño mexicano. Es como llegar a un lugar extraño y más cuando vienes pasando por tanto estrés. Israel ahora pudo regresar al país que un día le dio la espalda. Su meta no es quedarse, sino extender su organización para beneficio de personas en peligro de ser deportadas. Y al final del día ya hay una luz después de la deportación. Si tienes que regresar en México, te vamos a recibir con los brazos abiertos. Israel Concha abrió la primera oficina de Nuevos Horizontes aquí en Los Ángeles esta semana y su meta es abrir más en otras ciudades de los Estados Unidos, dando asesoría y también esperanza a otros mexicanos en peligro de ser deportados. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.